Recuerda apoyar al creador original. Los links están en la descripción. ¡Suficiente, Eggman! Ya todos sabemos cómo termina esto. Yo deteniéndote. ¡Oh! Estoy temblando con mis botas de foca bebé a la medida. ¡Ja, ja, ja, ja! En caso de que no lo notes, erizo, caíste directito en mi trampa. Nadie atrapa la justicia. Es un ideal, una convicción, e incluso la más arraigada convicción se oxida con el tiempo. La justicia es de acero inoxidable, pero también se puede fundir al calor de la venganza. Es venganza y se sirve mejor fría, pero se calienta fácil con el microondas del mal, pues creo que tu garantía está por expirar. Pero tengo garantía limitada. Las garantías se invalidan si no usas el producto para su propósito. ¡Ay, niñas! ¿Eh? Las dos son tan bonitas. ¿Ya puedes oírme? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Quieres besarlo o algo así? Es que sí entendí la referencia.